Creo que puse el beta este morado, marico Ojo Estan saliendo de las agencias esos, brothers Dale, vamos a caerle, vamos a caerle, vamos a caerle Que esta partida de nosotros Marcados los guachos Estan en la zona, están en la zona Espérale, espérale, que se caguen Dale, River Play Rompiado La mano, derriba uno Rescata, man Rescata Si, ya lo prendieron Mira, mira, mira Aquí hay uno Viene, 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 viene la peñita Viene la peñita Alguien cayó, hay uno Aquí en esta casa hay uno Aquí en esta casa hay uno Vamos, vamos guacho, vamos guacho Aquí en esta casa hay uno Aquí en esta casa hay uno Aquí llovía uno por aquí Ah, sí, pero aquí hay uno Estamos corriendo, pero Como que nos corren Mira como nos corren las perras Vale Tengo uno A la mierda A la mierda ese cagón Me ató el palito Uy, 96 Seis 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 Yo estoy con Orbex ¿Dónde? ¿Dónde le meto? Ahí uno que está rolando por ahí Ahí uno que está arriba ¿Qué tenías? ¿Luke?